hola hola qué tal bienvenidos al canal en casa les saluda esmeralda y aquí les traigo mi compra del día de hoy en la tienda del dólar general un poquito tarde me tocó trabajar en este día y bueno pues aquí puntual pero un poquito tarde hice tres compras tres transacciones la verdad no tenía muchos cupones para realizar estas compras pero hice tres una de ellas la hice con sólo con cupones de papel y las otras dos con cupones digitales entonces les enseño esta compra para si quieren irla a hacer parecida o les doy algunas ideas de cómo que que está funcionando en el día de hoy en la tienda del dólar general haciendo uso de los cupones y también del cupón de 5 en 25 que regularmente nos da la tienda para el día sábado y bueno en esta compra es una de las que me gustó agarré el detergente está a 8 dólares con 95 es el tamaño grande este es el de 75 onzas y hay un cupón digital de 2 dólares también agarré en esta compra agarré dos cremas vaseline estas están a 3 dólares con 50 y estas son de 10 onzas cada uno para esos hay un cupón digital de 2 dólares en la compra de más de 6 en productos vaseline y también tenemos cupón para estos productos de 2 dólares entonces eso lo hace que salga súper súper barato con esos cupones y también en esta compra agarré este producto vaseline digo este producto nivea que está a 3 dólares con 65 y es el de 13 onzas tenemos un cupón digital de 2 dólares para este también agarre el nivel a el enjuague de cuerpo este es de 13.5 onzas y ese lo tienen a 3 dólares y para ese tenía un cupón de un dólar con 50 para este producto y para rellenar mi compra agarré un producto eucerin estas cremas son muy buenas se las recomiendo son de 5 onzas están a 4 dólares esta semana esta pequeñita y hay un cupón digital de 3 dólares para este producto haciéndolo solo a un dólar y bueno esa sería mi compra en este paquete de gastar gastar 25 y te descuentan 5 y déjenme les enseño los cupones que usé para esa compra y para los productos eucerin a 4 dólar y tenemos cupón digital de 3 dólares haciéndolo solo por un dólar o si no puedes agarrar uno del periódico de 3 del domingo pasado para los productos vaseline están a 3 dólares con 50 hay cupón digital de 2 dólares en la compra de 6 y tenemos este otro cupón manufacturado de 2 dólares en cada frasco llevaría 2 están 3 dólares con 50 y se aplica el cupón digital de 2 en 6 más voy a llevar estos dos cuponcitos haciéndolo el costo solo a un dólar en la compra de 2 y para los productos nivea estos están a 3 dólares con 65 hay cupón digital de 2 dólares para este producto o otro que está de 4 dólares en la compra de 2 para los para los detergentes estáis están a 8 dólares con 95 hay un cupón digital de 2 dólares haciéndolo solo a 6 dólares con 95 y en esta compra va a ser así este va a ser el paquete que voy a hacer voy a agarrar productos no vea un jabón de cuerpo una crema para el jabón de cuerpo voy a usar este cuponcito de un dólar con 50 para la crema voy a usar un cupón digital para los productos eucerin también cupón digital y para los productos vaseline voy a usar estos cuponcitos de aquí más y bueno para la primera compra mi total sería así aquí tengo ya los productos mencionados me da un total de 26 dólares con 60 aquí están los cupones que yo usé para esta compra se aplica el cupón de 5 dólares en 25 por supuesto y mi total a pagar en esa transacción fue de 7 dólares con 10 centavos 7 dólares con 10 centavos por el detergente los productos nivea vaseline y también el eucerin se me hace que buena 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 compra y bueno pasando a la segunda transacción que es la de los cereales en esta de aquí hice cuatro cajas de cereal agarré dos de su cari perdón una de su caritas una del frosty flays y agarré dos de racing brand que esas están hasta acá arriba aquí las tengo dos cajas de estas y bueno esas está un descuento automático de tres dólares en la compra de más de 10 están a dos por cinco entonces aplica el descuento automático también tenemos un cupón digital para estas de un dólar para los productos de azucarados y un dólar en los productos del racing brand en la compra de dos se aplica muy bien a esta compra y también en esa misma transacción agarré otro detergente que está por acá del mismo tamaño haciendo uso del cupón de dos dólares digital este es el de 75 onzas ya saben que me gusta agarrar ese producto para aprovechar esos valiosos cupones ya que no nos llegan a algunas personas algunos estados no nos llega el cupón del tay entonces hay que hacer uso de los que nos mandan digitales y se me hace que el precio está muy bien desde 75 onzas 8 dólar con 95 más aparte le aplicas el cupón se me hace que es un decente precio en esta misma transacción de los cereales y del detergente tay decidí agarrar hacer esta promoción que es la de los desodorantes que están a tres dólares cada uno estos de aquí y son los de cuántas onzas déjenme ver no alcanzó a ver de tres onzas hay un cupón de cuatro dólares en la compra de dos un cupón del periódico también agarré estos productos del dial estos enjuagues de mano están a jaboncitos de mano están a un dólar cada uno la razón que hice eso es agarré esos dos productos aunque no tenía cupón es porque hay un un cuponcito también para los productos dial de dos dólares en la compra de más de seis perdón dos dólares en la compra de más de ocho entonces agarré esos productos para que fueran ocho dólares y se aplicara el cupón mencionado dos dólares en la compra de más de ocho y usé el cupón de cuatro dólares en la compra de dos desodorantes haciendo esa compra solo por dos dólares por esos cuatro productos está bien pero la incluí en la compra con los cereales y el detergente tay y también la incluí con el producto eucerin por supuesto agarré otro otra crema eucerin están a cuatro dólares y hay un cupón de tres dólares para esa ya sea cupón digital o días pasados nos llegó cupón también para esta del producto eucerin en esa transacción me tocó pagar la cantidad de nueve dólares con 95 cuatro cajas de cereal el detergente y estos productos que están aquí se me hace que está muy bien también esa compra puesto que estoy llevando también productos comestibles para los productos que los está una promoción de tres dólares de descuento en la compra de más de diez y aparte de esto tenemos un cupón digital de un dólar en la compra de dos cajas de cereal para los frosted fleas y también un dólar de descuento para el racing brand para los productos dial estos tienen un descuento automático de dos dólares en la compra de más de ocho hay varios productos participantes yo voy a llevar estos dos jaboncitos de mano están a un dólar voy a llevar estos dos desodorantes voy a aplicar este cuponcito y el descuento automático para las vitaminas centrum vamos a usar estos cupones voy a llevar estas de aquí de cajita y estas otras voy a usar este cupón para este producto y esta otra para el de comitas y estos son los otros productos que incluiré en mi comita para las palomitas skinny putz voy a usar este cupón haciéndolas completamente gratis con este cupón y estos son algunos de los productos que incluiré en este último paquete el producto eucerid y voy a usar este cupón y los productos la isol cuponcito de 50 centavos y también las vitaminas voy a incluirlas en este mismo paquete para la promoción de los productos la isol están a 3 dólares por 5 cualquiera de estos productos los de spray 3 por 5 hay un descuento automático de 2 dólares en la compra de más de 10 y también están participando las toallitas la isol están en el mismo precio 3 por 5 o si no también están participando los productos de del toilet están a 3 por 5 descuento automático de 2 dólares en la compra de más de 10 también tenemos cupón de 50 centavos para cada producto estos son los cupones que yo voy a usar estos son de 50 centavos voy a usar dos por transacción dos por compra del mismo producto son estos de aquí 50 centavos y también esos son los que voy a usar voy a llevar dos productos voy a usar dos cupones y para este otro producto podrías usar este cupón que está aquí de 50 centavos y también dejen les enseño el cuponcito que podrías usar para las toallitas la isol como les digo otra vez hay un descuento automático de 2 dólares en la compra de más de 10 y después aplicas todos estos cupones y se hace una buena compra para la promoción de los desodorantes dial están a 3 dólares cada uno y hay un descuento automático de 2 dólares en la compra de más de 8 hay varios productos participantes y lo único que tienes que hacer es hacer tu compra de más de 8 para que se descuente este descuento automático estos productos también están incluidos y ya por último hice esta otra transacción de aquí déjenme les digo esta iba a ser una buena compra pero al llegar a mi casa noté que un cupón no pasó no sé qué pasó me imagino que como la mayoría de cupones de esta compra los di en papel alguna confusión hubo y el cupón de 3 dólares para la eucerin no sé no se escaneó no se aplicó y bueno me salió un poquito más cara esa compra pero iba a ser prometí hacer una buenísima compra en esta promoción agarré los productos la isol que están a 3 dólares por 5 3 productos por 5 agarré 3 de sprays y agarré 2 de toallitas que están por ahí dos de estos también están a 3 por 5 ustedes pueden combinarlo como ustedes quieran y agarré uno para el toilet entonces agarré 6 productos la isol está la promoción de 2 dólares de descuento en la compra de más de 10 en descuento automático para los productos la isol hay cupón de 50 centavos para cada producto entonces agarré hice usé cupón de 50 centavos para cada producto y en esta misma transacción lo que hice es agarrar la eucerin que no se aplicó el cupón agarré las palomitas de un dólar que salen completamente gratis con el cupón y también agarré este producto centrum que está 5 dólares hay cupón de 4 dólares que por ahí nos llegó hace dos semanas y también este otro que está a 7 dólares las de gomitas entre un de gomita a 7 dólares el cupón cupón de 4 dólares para este esa es mi última compra y salió así los productos la isol llevo 3 por 5 3 por 5 ahí serían 10 dólares se aplica el descuento automático de 2 dólares usando cuponcitos después de ese descuento los cuponcitos de 50 centavos el centrum de 5 cupón digital de 4 para el otro también es de 7 cupón digital de 4 las palomitas un dólar y el producto eucerin un total de 27 dólares a pagar pero se aplica el cupón de 5.25 más el descuento automático de los productos la isol más los cupones mencionados para esta compra y mi total a pagar en esa compra fue de 10 dólares con 75 10 dólares con 75 está 3 dólares más de lo que yo esperaba pagar porque como les digo no se aplicó el cuponcito de la eucerin tenía un cupón que les di de papel y no se aplicó ustedes pueden ver aquí 4 dólares y está solamente el descuento de 5.25 no aparece mi cupón de 3 me imagino que la señora se confundió o pensó que ya estaba escaneado la verdad no sé qué pasó bueno pero esta es mi transacción fallida está bien pero falló por un cupón y bueno eso es todo por el día de hoy me despido que tengan una bonita tarde nos vemos para el siguiente vídeo y espero que este este vídeo de mis compras con cupones les sirva para algo que les dé algunas ideas y déjenme saber a ustedes cómo les está viendo con sus compras de 5 en 25 un gran saludo y nos vemos para el siguiente vídeo bye bye Adiós.